Muy bien, problema siguiente, identifica los datos del trapecio ABCD donde MQ, MQ es igual a 16 y 3 veces AM es igual a 4 veces ND, luego expresa la longitud de NQ. Muy bien, en este problema profesor me pide en primer lugar la longitud de NQ, NQ, recordando que el valor Q está a este lado, entonces voy a ponerle X a este valor, me dice por otro lado profesor que el valor MQ es 16, esto vale 16, listo. Y acá me da lo siguiente, que 3 veces AM es igual a 4 veces ND, esto que significa de frente, Ah, profesor, significa que 3 está relacionado con ND, ND, entonces yo pongo 3K y AM está relacionado con 4, AM está relacionado con 4, entonces este es 4K. Muy bien, esto significa, significa jovencitos, que este valor ahora tengo que analizarlo, pero acá hay algo muy importante en este problema, que me habla que el valor ABCD es un trapecio ¿Y cuál es la cualidad principal de un trapecio? Ah, profesor, la cualidad principal de un trapecio es que es un cuadrilátero con dos lados paralelos. Ah, profe, obligatorio este es paralelo, porque estos son oblicuos y esto tiende a intersectarse, lo único es paralelo esto, lo único es paralelo esto, y si es paralelo esas dos porciones, Ah, profesor, rectas paralelas con una secante, si este ángulo es alfa, este también es alfa, alterno, externo. Ah, ya, este es tita, entonces este es tita. Este es B doble, ah, profe, esto es B doble, resuelto el problema, profe, ¿por qué? ¿Por qué dice que está resuelto el problema? Porque ángulos iguales en un triángulo se oponen lados iguales, este es 4K. Al ángulos iguales se oponen lados iguales, y esto vale 3K. Y si miro esta recta, estoy recordando el gran teorema de Tales. Ah, ya, lo vamos a dibujar ahora, este gráfico, solo la parte que me conviene para el teorema de Tales. A ver, profesor, veamos, tengo el triángulo, y ahora trazo la primera línea, trazo la otra línea. Listo, no me hago problema, y como estoy viendo acá, profesor, esto vale 4K, esto vale 3K, esto vale 16, y esto X. Y como quiero hallar X, él es a él, como él es a él. Listo, entonces diría, X es a 3, ya no le pongo K porque voy a simplificar, es 16, es a 4. Cuarta 1, 4 a 4, X igual 3 por 4, 12. La respuesta, ahí lo tienes mi querido amigo, lo que viene a ser este problema. Recuerda, lo que Dios nos brinda como naturaleza, protégelo y consérvalo, para dar la herencia a los hijos de nuestros hijos. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.